3, 2, 1, GO! Como que voy a morir, contra Rude. Burrito te presento a tus hijos del futuro. Espera hijos del futuro. Hola papá. Ah, y me asume como sabes que son nuestros hijos. Pues mira mi tontito lindo, y si preguntas papá si nos vamos a quedar. Pero ya sabemos que hay que hablar con el abuelo Picorro. Está bien hijos.